Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor, que no sabía quién ni qué, hablará si tu venenda te abrazara otra vez. Habla si puedes, grita qué sientes, dime a quién quieres y te hace feliz. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién quieres y te hace feliz. Abrázame, quiero despertarme y entender. Habla si puedes, grita qué sientes, dime a quién quieres y te hace feliz. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién quieres y te hace feliz. Te hace feliz.